Hoy, 29 de septiembre de 2022, es un día muy importante para la aviación civil venezolana. Resulta que hace exactamente 110 años, Frank Volant fue la primera persona que surcó los cielos caraqueños y venezolanos. Estamos hablando del 29 de septiembre de 1912. Como se imaginarán, es una fecha para recordar, fecha de la aviación civil venezolana. Muchísimas aguas han pasado por debajo del puente, o podemos decir, mucho viento ha pasado por los cielos caraqueños, surcado por los aviones. Resulta que incluso la historia venezolana en materia de aviación civil es tan, pero tan rica, que hasta el propio Charles Lindbergh estuvo aquí en 1928. El Espíritu de San Luis, su avión con el cual cruzó el Atlántico, estuvo en Venezuela. Y es que la historia, nuevamente señalo, es tan rica en Venezuela que en 1929 ya teníamos la operación de aeropostal, la aerolínea francesa en 29, sí, la misma aeropostal, o digamos la madre, la inicial de la que tuvimos aquí muchos años después. Con ocasión a ese tema, hay un libro espectacular escrito por Gerard Contart, una epopeya de la aviación aeropostal, a quien tuve la grata fortuna de conversar con él. Aquí lo tenemos en una conversación en este estudio. Venezuela, insisto, tiene una historia aeronáutica maravillosa. En esta fotografía que me parece espectacular, aparecen ya algunos que ya no existen. Por ejemplo, Pan American, vemos cómo están los Pan American. Viasa, y qué decir del Concorde de Air France. Air France se mantiene, por supuesto ya sabemos que el Concorde no. Nuevamente, veamos estas fotografías tan bellas de lo que era la historia y la industria aeronáutica en Venezuela. Tan es así que muchas personas desconocen que existían unos vuelos de aeropostal desde la Carlota a Higuerote. Estamos hablando de 1950, la época, la década de los 50. Incluso, Venezuela era una de las paradas del Concorde que habíamos visto. El avión supersónico que superaba el Mach 2. Es decir, dos veces la velocidad del sonido. Y nuevamente, qué decir de Viasa. La aerolínea que era bandera de Venezuela con cualquier cantidad de aviones. Esta foto también es bellísima aquí en Maiketía, cuando estaban todos los vuelos de Viasa. Y qué decir de la cantidad de destinos que tenía. Mira, Toronto, Nueva York, Atlanta, Houston, Fort Lauderdale, Frankfurt, París, Lisboa. Pau, era cualquier cantidad de vuelos que tenían. Había, solamente para que recordemos un poco, 24 vuelos semanales a Miami por solo 99 dólares. Imagina entonces cómo era la cantidad de vuelos que había, que era suficiente, digamos, 99 dólares para mantener la operación por pasaje. Y, bueno, el famoso boleto. Era imposible para mí ver esta fotografía y ponerla aquí y recordar y sacar del baúl de los recuerdos. Vean, un boletico de Viasa. Qué buenos recuerdos aquellos. Volviendo, son 110 años. La industria aeronáutica, no solamente en Venezuela, sino global, es una hermosa industria. Además, por el hecho de volar, la cantidad de conocimientos, la cantidad de materias y disciplinas envueltas. Está la parte tecnológica, por supuesto, que es importantísima, pero está la jurídica, está la de mercadeo, está la de atención al cliente. Tantas y tantas materias que se involucran en una actividad tan apasionante. Por supuesto, en los últimos tiempos, los últimos años, las últimas décadas, la industria ha sufrido muchos embates. Lo que genera la necesidad de analizar estos retos para enfrentarlos y tratar de llevar la industria aeronáutica a aquellos momentos gloriosos que teníamos. Muy recientemente, en los próximos, en los recientes años, hemos tenido los embates de una crisis como lo fue el COVID, la pandemia. Pero es que no solamente el COVID y la pandemia son esos flagelos y esas pestes que han a veces afectado. Entonces, estos restos se extienden a los clientes, a las aerolíneas como tal, a la autoridad, a los profesionales en las distintas materias, ingeniería aeronáutica, derecho aeronáutico, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a utilizar entonces este momento a los 110 años del primer vuelo sobre Caracas y sobre Venezuela que conste no solamente fue Caracas. Estuvieron en Puerto Cabello, estuvieron en Valencia, estuvieron en Barquisimeto, Maracaibo y Ciudad Bolívar. Y estamos hablando de 1912, una actividad incipiente en el mundo y Venezuela era líder en ese momento. Pocos años después, teníamos grandes aerolíneas, tiempos que debemos apostar para que vuelvan, para que sigamos surcando los cielos. ¡Feliz 110 aniversario!